El evento, Silvia y Timoteo, muchas felicidades. Nos preparamos inmediatamente para iniciar el tradicional vals de los novios. Ellos han venido muy alegremente compartiendo con toda la familia y han escogido dos temas bellísimos. El primero es Te Amo, con el cual van a dar inicio a ese tradicional vals. Al conteo de uno, dos y tres. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nos escuchen el aplauso fuerte! En esta tarde, también nos acompañan amigos y familiares, don Julio Arana y doña Silvia Jaro. Ellos son los papás de la muy feliz esposa también. ¡Vamos a Dani y a Vic Sheffield!